Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Software. El video de hoy trata acerca de casos de uso. En particular, vamos a hablar sobre la especificación de casos de uso. Bienvenidos a este nuevo video. Entonces, ya en clase hemos visto diagrama de casos de uso. Aquí tenemos en la parte superior tenemos un diagrama de casos de uso. Sabemos que son muy útiles si queremos especificar la funcionalidad del sistema desde el punto de vista de los usuarios que van a interactuar con el sistema. Entonces, ese es un nivel alto de abstracción porque encontramos actores, relaciones entre los actores algunas relaciones entre los casos de uso, pero es un nivel alto de abstracción porque oculta muchos detalles, digamos, de lo que va en el interior de los casos de uso o de lo que va en el interior de las funcionalidades. Otra forma de definir un caso de uso es que es una colección de escenarios. Es decir, cuando nosotros decimos aquí que vamos a hacer una cita médica, la verdad pueden pasar muchas cosas. La normal, que se pueda hacer la cita médica, por ejemplo. Otra es que el médico con el que queremos no esté disponible y cambiamos de médico o que no estemos afiliados y que haya un problema con la afiliación, etcétera, etcétera. La idea es que cada una de estas posibles situaciones es un escenario. Entonces, podríamos decir algunos autores lo definen así perdón que un caso de uso realmente es un conjunto de escenarios que están orientados como al objetivo del usuario. Esta es una definición de Martin Fowler que es un muy interesante escritor sobre ingeniería de software. Cuando yo identifico esos escenarios y logro de alguna manera entenderlos y especificarlos es decir, describirlos detalladamente esa colección de posibles escenarios es lo que estamos llamando aquí una especificación de los casos de uso. Bueno, entonces bueno, entro al video pero bueno eso no nos interrumpe para nada lo que vamos a hacer. ¿Qué es entonces una especificación de un caso de uso? Pues es simplemente escribir una descripción de lo que los usuarios hacen cuando están con el sistema. Es una descripción de esa interacción entre el sistema y el caso de uso por cada uno de los posibles escenarios que tenemos. Entonces vamos a mirar en las diapositivas siguientes y en un video posterior en la cual explicaré un ejemplo de lo que estoy hablando aquí en esta parte de especificarlos requeridos. Entonces, ¿qué es un escenario? Es una secuencia de pasos. Lo que pasa es que cada uno de esos pasos generalmente es una interacción entre el actor y el caso de uso en particular. Es decir, es una interacción entre en cada paso es algo que hace el actor o es algo que hace el sistema. Existen varios tipos de escenarios. El principal o digamos el el que nos interesa inicialmente es el básico o normal porque este es el que normalmente sucede cuando se está ante esa situación de un caso de uso. Por ejemplo, lo que normalmente sucede en el caso de uso que estábamos viendo de hacer una cita es que se asigne la cita. Digamos, si la mayoría de veces es un gran porcentaje de veces eso es lo que sucede pues es lo que llamamos un flujo básico perdón, un escenario básico también conocido como el flujo básico. Pero hablan algunos escenarios que son alternativas es decir que no que es una opción diferente por ejemplo no existe la cita con el médico que la persona desea pero está otro médico y entonces lo asigno con otro médico es una alternativa en caso de que el caso de uso permita o lo queramos que definir eso más bien. Y también es posible que se den excepciones flujos que no excepciones porque no se logra el objetivo que se desea alcanzar con el caso de uso y por ejemplo que le asignara una cita no hay citas o por ejemplo la persona no está correctamente en el sistema no está al día con los pagos etc. Entonces miremos que lo que tratamos de hacer aquí es especificar paso a paso esa interacción entre el sistema y y el actor durante muchos años estos han sido digamos esta forma de especificar la interacción usuario o actor y el sistema ha sido la más utilizada pero con la llegada de los estas metodologías Agile y Scrum hay otros elementos que son las historias de usuario que también han ganado popularidad sin embargo los casos de uso siguen siendo bastante comunes y la verdad es que como le veremos en este curso son muy útiles entonces yo puedo especificar los casos de uso de varias maneras una es simplemente con un resumen de un párrafo donde se describe generalmente el flujo básico o el flujo normal simplemente especifico en un párrafo lo que deseo que haga el caso de uso por ejemplo el usuario ingresa la cédula o el número de identificación del paciente el sistema verifica que se encuentre registrado y luego el sistema busca una cita disponible y le presenta al usuario las opciones de citas el usuario escoge una de las citas que le conviene y el sistema registra o graba la cita por decir algo explica muy brevemente el caso de uso otra opción es utilizar varios párrafos pero ya en esta vez no solamente explicaría el truco normal de eventos como es este caso sino que también explicaría los flujos alternos o los diferentes escenarios también de excepción y el que nos interesa ya sabrán es el que está completo es decir una descripción formal utilizando generalmente una plantilla del caso de uso utilizamos una plantilla del caso de uso y esa es la que nos interesa entonces la idea es que en detalle generalmente se especifican los casos de uso que son el núcleo del negocio o también aquellos casos de uso que son más complejos y que por tanto necesitan mayor atención y comprensión por parte del usuario y obviamente del grupo que va a desarrollar el software ¿qué elementos tienen? tiene un identificador único es decir algo que lo identifique de todos los demás casos de uso del sistema por ejemplo esta es una forma de notación donde aparece alguna identificación del proyecto del caso de uso y el caso de uso y aquí un número consecutivo puede ser la idea de poner el proyecto es porque si desarrollamos muchos proyectos y tenemos casos de uso 12 pues puede haber muchos casos de uso 12 en cambio aquí ya con este nombre le estamos dando digamos lo estamos ya identificando de manera única es el caso de uso 12 de en particular el proyecto que estamos viendo un nombre mnemotécnico es decir un nombre que me indique lo que hace el caso de uso y generalmente está formado por un verbo y un sustantivo porque el caso de uso implica acción una descripción una muy breve descripción del propósito del caso de uso del objetivo del caso de uso luego la lista de actores que van a hacer parte o que hacen parte mejor de este caso de uso las precondiciones es muy similar a las precondiciones que hacemos en programación estas son condiciones que pueden ser evaluadas o deben ser evaluadas como verdaderas antes de que el caso de uso en el sistema se ejecute y ya sabrán que si hay precondiciones pues tenemos poscondiciones estas deben ser verdaderas después de que el caso de uso se ejecute un aspecto importantísimo es describir el flujo normal de evento o el flujo básico no olvidemos que este flujo es el que comúnmente o el que más comúnmente se realiza cuando se ejecuta el caso de uso y luego los flujos alternos y las posibles excepciones que tengamos a esos casos de uso entonces vamos a dejar este video aquí pero los invito a ver el video siguiente donde veremos un ejemplo que esto con eso se aprenden las cosas y con los talleres empiezas empiezas y con los talleres me